Este corrido es pa'l jefe, alias Don Richard Gallardo Conocido Miquero, en suburbios de Chicago Escuchen mil bien los compadres, lo que les voy a cantar El falsifica de todo, y la famosa gringa El 27 de octubre, su hermano al jefe llamó Le dice a su esposa Nelly, la federal nos cayó Para todos será el jefe, porque así se hizo llamar En la ciudad de Chicago, y en la prisión federal Hay en el Gin y Illinois, el lugar donde él vivía Guardia de seguridad, el trabajo que él tenía Los vendedores de polvo, también le rendían tributo Porque vendían sus bolsitas, tranquilamente en el mundo Ayudó a muchos paisanos, aquellos que iban llegando Les hacía sus documentos, sin cobrarles ni un centavo Saludos para su equipo, los piratas de Chicago Sus suegros Nele y sus hijos, que siempre lo han apoyado Este corrido está el jefe, alias don Richard Gallardo Mi gran amigo en prisión, que siempre yo he respetado En el año 2009, da tristeza recordarlo Pues ahora está en la prisión, en el estado de Ohio Gracias por ver el video